Bueno, primero tenemos una nota graciosa, curiosa por ser fin de semana, pero eso lo comentamos más tarde porque hay algo mucho más importante en cuanto a noticia que primero tenemos que comentar. Se están poniendo tensas las cosas, se están poniendo tensas las cosas en Omán, en Irán, incluso en Estados Unidos, porque hay un asunto en el que dos miembros de la tripulación de un buque cisterna habrían muerto, los habrían atacado. Algo sucede que según dice Israel, pues ellos tienen las pruebas de que Irán fue el que ataca a este buque cisterna y obviamente hace que las cosas se pongan tensas. Tanto, tan grave es este asunto, amigos, que podría tener consecuencias en tu propio bolsillo. O sea, podría tener consecuencias a nivel mundial, creen, en el aumento del petróleo. Ahora, aquí en México, pues en teoría no hay como un subsidio, entonces en teoría a lo mejor nosotros no nos damos cuenta, pero al final el país y los recientes, o sea, al final en el mundo donde haya petróleo, pues puede ser afectado. Pues este, si sube el petróleo, normalmente no suben la gasolina, aunque aquí pues hay un subsidio, entonces pues beneficia Pemex, eso sí. Ah, bueno. Podría, podría ser, podría ser. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, lo que pasa es que pasó un buque cisterna que traía la bandera británica, pero era propiedad o la estaba pagando el viaje, un multimillonario israelí que se llama, no, la operadora se llama Zodiac Maritime, no dicen quién es el multimillonario israelí, pero bueno. Pero lo pasa por ahí. Pasa por ahí, por Oman, y pues recibe al parecer el ataque de lo que serían dos drones. El primer drone se sabe que relampagueó algo, es lo único que se sabe, y del segundo ya no se da más información. Se ve unos destellos del primero, del segundo que se cree que serían proyectiles, y hubo un segundo ataque del segundo, hubo un segundo ataque de este segundo drone, perdón. Este, pero no es muy clara la información, eso es lo que dicen los israelíes en un momento asegura, bueno, hoy el primer ministro, el nuevo, Naftali Benet, asegura que tiene pruebas que implican a Irán, pero pues Irán dice que ellos no tienen nada que ver, y dice, debe saber que echar la culpa a otros no solucionará los problemas. Siempre, quien siembra, quien siembra viento, cosecha tempestades. Eso dice el gobierno iraní. Por su par, también el Reino Unido, pues dice que es altamente probable que Irán sea el responsable, eso también dicen ellos. El punto es que se calienta la cosa en una zona muy complicada, por aquí, por este pedazo, por esta zona. O sea, de ahí sale el petróleo. Por esta zona pasa gran parte del petróleo, entre muchas otras cosas, pero como pasa por este pedacito, ¿no? Realmente, si te fijas, pues aquí tenemos a Irán, ¿no? Enorme, ¿no? Y acá tenemos a Emiratos Árabes, Oman, ¿no? De este lado, ¿no? No me queda claro si fue por este punto, en qué punto habría sido, pero fue por estos rumbos. Está Catar, Arabia Saudita, Kuwait, imagínate todo lo que se transporta. Es en la costa de Oman. Sí, la costa de Oman debe ser aquí, porque este, o sea, difícilmente sucedería aquí, aquí. No, 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 tiene que ser por este ladito, porque pues es donde está Irán y tiene pues un cierto control. Entonces, lo que, digamos, podría suceder en dado caso de una guerra, porque pues eso es algo viable por lo riesgoso que está la zona, ¿sí? En esta zona, pues alguien que tapone esto, ¿no? Imagínate lo que generas a nivel mundial afectas, o sea, a nivel mundial haces un... Sí, podría, sí, podría pasar, pero ya de una forma más contundente. Entonces, si hay una guerra aquí, pues este sería un problema a nivel mundial realmente. Entonces, está Irak, está Irán, está Arabia Saudita, está Estados Unidos Árabes, está Oman, pero están los intereses energéticos de muchos países del mundo. Entonces, una zona caliente. Una zona muy caliente y quiero mandar un enorme agradecimiento a... Sadli. Sadli, muchas gracias por ese súper chat. Te mandamos un saludote. Gracias por tu apoyo y, oigan, este, pues vamos a otro asunto también de índole internacional. Tensiones en Corea del Norte, ¿no? Sí, pues ya saben, la mujer de hierro, de mirada que te congela. Mirada fría. La hermana de Kim Jong-un, Kim Jong-un. ¿Por qué se ponen estos nombres tan parecidos? Kim Jong-un. Kim Jong-un es la hermana, pues bueno, resulta que Corea del Sur estuvo haciendo unos ejercicios militares junto con Estados Unidos y, pues, a Kim Jong-un no le ha parecido nada y dice veo estos simulacros como un preludio indeseable que socavará gravemente la voluntad de los principales líderes del norte y del sur y que desean ver el paso tomado hacia el restablecimiento de la confianza mutua y que empañan aún más el camino por delante de las relaciones entre el norte y el sur. ¿Qué quiso decir? También dice, también dice, nuestro gobierno y ejército seguirán de cerca si la parte surcoreana organiza ejercicios de guerra hostiles en agosto o toma otra decisión audaz. Esperanza o desesperación, la elección no la hacemos nosotros. ¡Ay, hijo! ¡Ay, hijo de suma! Y bueno, ahí están los hermanos, ahí están los hermanos. Ese es simpático al lado de ella. O sea, se ve hasta buena onda. Se ve como que lo quiero invitar a una cheliza. Pues digo, yo creo que también este tipo de ejercicios militares que llegan a hacer en esta zona por parte de los surcoreanos, pues al final de cuentas se ve como un acto hostil y eso ya lo saben, ya está todo, o sea, ya saben, él hace el ejercicio hostil y al rato se enojan, son Norcorea, lanzan un misil rumbo a Japón o rumbo a Corea, cerquita y nomás en la costa se los avienta y luego al rato pues entonces la comunidad internacional vuelve a salir y o sea, es este la misma cuartita siempre, ¿no? Pero es interesante porque ahorita pues acababan de decir que abrieron en la frontera las oficinas para tener una comunicación directa, o sea, acuérdense que habían, no, se había destruido este edificio donde tenían comunicación hace unos meses, restablecen la conexión entre Corea del Norte y Corea del Sur y luego pasa esto, aún así, a pesar de esto, si te fijas en el mensaje que da Corea del Norte, no hablan de cancelar la comunicación, quiere decir que la comunicación está abierta todavía. Sí, pero aún así sí dice la especulación en referencia a la reconexión, nada más una reconexión física, sí, dicen la especulación apresurada y la interpretación infundada sólo traerá desesperación, opinión apresurada, prematura, asumir que la cumbre entre las dos Coreas está a la vuelta del esquí. O sea, que todavía falta un rato. O sea, que aunque se hayan conectado el teléfono y han puesto sus latitas con su make-up, pues igual ellos lo cortan en cualquier momento. Exacto. O sea, estamos, están a prueba chicos, básicamente nos está diciendo Corea del Sur. Bueno, pues así las cosas, este, oigan, déjenme nada más mandar algunos aquí saludos rapidito. Carina, ¿cómo estás? Carina, Ofe, Méndez, Walter, Osvaldo, Blanca, Dame, José Domínguez, a toda la comunidad que se va conectando, en especial obviamente pues a Elvira, a Gemini, a Ann Metalera, por ahí, este, pues he estado viendo a algunos de los miembros, me da mucho gusto verlos por aquí, Alejandra Pérez, este, también por aquí estaba viendo, ¿dónde está, dónde está? Y Jesús se me está yendo aquí, aquí está Laura Olivia, que también nos acompaña en el en vivo, ojalá que todavía esté por ahí, y le mandamos un fuerte saludo. Dice, Gemini Saga, ¿podrían ayudarme con un dato, por favor? ¿Cuál será el dato, Gemini? ¿Cuál será el dato? Claro que sí, digo, si podemos, con mucho gusto, mira, dice, a ver si tú puedes leer aquí el, el usuario. A Haruto BC de Anime, 1970. Excelente, Haruto, pues te mandamos un agradecimiento muy, muy especial por esa taza de café que nos acabas de enviar, por el superchat, muchas gracias. Haruto de Anime, Haruto debe ser algún, algún anime, ¿no? Sí, seguramente. Que todavía no veo, porque pues ese no lo conozco. Dice que, ¿qué sabemos sobre el rumor y el fallecimiento de Raúl Castro? Pues no hemos visto nada de eso. No, pues, no, hasta ahorita no hemos visto nada de eso, nada, nada, este, ya estaría en las redes. Sí, ya sería en portada de todos los medios. Exacto, exacto. Vamos, pues, este, vamos, pues, a otro asunto, ¿no? A otro, otro tema más, este, tranquilo, más gracioso, digamos, ¿no? Vamos, pues. Impresionante la boca de este.